¡Eso! Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza y escondida en un rincón El amarte me ha dejado destrozado el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se espliega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Y hay más dolor cuando se ama con el corazón ¿Y dónde están los enamorados? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza y escondida en un rincón El amarte me ha dejado destrozado el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se espliega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Epa, 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 epa Desde Nueva York Para todo el amor Alexandra Hay más dolor cuando se espliega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Para que lo goce Latinoamérica Le chante tu corazón Algo más dolor No pensé amarte 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 Gracias.